El equipo necesitaba que metiéramos cada uno de mis compañeros garra, como lo decimos huevo, corazón y creo que en lo personal lo hice, pelear hasta la última jugada, hasta el último minuto, hasta el último balón porque quedar con 10 jugadores no es fácil desde el comienzo del partido, no es fácil sabíamos que íbamos a sufrir mucho, pero bueno, tuvimos la paciencia, la inteligencia y pudimos conseguir los 3 puntos que era lo que necesitamos para tener un alivio para nosotros Sí, en lo personal, bueno, como me lo dije a mí mismo, que el gol que en Barranquilla desafortunadamente no fue como lo esperaba, pero ya traía meses sin marcar, desde el último partido con Pereira no se ha gol entonces ese gol me devolvió la confianza, entonces creo que hoy lo demostré y nada, creo que bueno, de aquí para adelante espero ver este mismo barrio que se vio hoy luchar cada balón, cada pelota, cada jugada, por todo, por el equipo, por cada uno de mis compañeros y nada, sobre la figura creo que todos fuimos figura porque no es fácil quedar con 10 jugadores como lo dije, me siento orgulloso de este equipo, de cada uno de mis compañeros que lo dieron todo dentro del campo de juego, que nada, con 10 jugadores sabíamos que iba a ser complicado pero mantenemos la paciencia, la inteligencia, el corazón, la garra, el huevo y bueno, conseguimos los 3 puntos que creo que tanto como nosotros, en lo personal y en nuestra familia se lo merecían y esta linda hinchada que bueno, a pesar que sabemos el momento que se está viviendo que bueno, lo entendemos, como lo dije en Barranquilla, pedirle disculpas por lo que pasó pero ya nosotros, bueno, nos dolió pasar la página y vamos a luchar por la liga que hoy se dieron cuenta, creo que si miramos la tabla estamos a 2, a 3 puntos del octavo y se vienen dos partidos cruciales, creo que en Bogotá se viene con fortaleza que vamos a estar de local, sabemos la localidad que tenemos en Bogotá con la hinchada tan grande que es la América y bueno, esperemos que nos apoyen allá en Bogotá también que este equipo no nos va a dejar tirados creo que como lo dije en Barranquilla, no se nos dio, lo dimos todo hasta el último minuto incluso el gol que marcó en Barranquilla es el minuto 96 entonces creo que eso quiere decir que lo dimos todo, desafortunadamente bueno como se vio el partido de hoy, ellos tenían un jugador en los otros 10 creo que se vivió lo mismo allá en Barranquilla pero creo que en Barranquilla se vio un equipo desesperado que hoy no se vio, Barranquilla de querer hacer las cosas bien, de querer tener el resultado de la clasificación de pronto no estábamos equivocando mucho en la hora de ofensiva y bueno, yo creo que hoy tuvimos eso, la paciencia, la tranquilidad quedamos con 10 jugadores y ninguno de mis compañeros se desesperó a Gracias.